...que salga la luz, por favor, si fuera posible, por favor, con cariño grande, por favor, ya, ya, por favor, al sol. Deja que salga la luna, deja que se vea el sol, deja que caiga la noche, para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llene de inspiración, para decirte, cosita, muy bonita, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche, porque siempre no soy más. Y sé que noche con noche, o creciendo, más y más. Para la cumbia, yeah! ¡Tamaulipas! ¡Tamaulipas! Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, cuánto me vi el destino, que contigo me pagó. Por eso es que llena mi vida, todo te entrego a ti, tú que me dices un beso, tú que nunca te perdí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche, porque siempre no soy más. Y sé que noche con noche, va creciendo, más y más. ¡Já! Tiagriste. Salta. Dirección. ¡Qué dolor! Oye! ¡Aw,, poh, mermelo! ¡Toma! Gente,